10 de la noche con 34 minutos y estamos de vuelta para seguir revisando las noticias y la siguiente tiene que ver con el deporte porque falta poco para que comience una cita deportiva importante acá en el país que además usted va a poder ver a través de televisión nacional estamos hablando de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 que se llevarán a cabo en Chile como les decíamos y que van a contar con la participación de deportistas de distintos territorios una cita deportiva que este martes vivió en una jornada de exhibición en la que basquetbolistas, voleibolistas y quienes participan en otras disciplinas mostraron parte del trabajo que han venido desarrollando de cara a este evento una víspera del principal evento deportivo del año que va a transmitir TVN que ya tiene confirmados a tenistas de mesa adaptados tales como Luis Flores, Jaime Sepúlveda y Sofía Orellana durante la jornada que se realizó en el gimnasio de la Universidad Autónoma Atletas demostraron parte de las habilidades que les han llevado a convertirse en dignos representantes de la zona y del país sobre este desafío conversamos con el sereno y el deporte ¿qué nos contó? pasemos a escuchar sus declaraciones estamos muy motivados con lo que se nos viene ahora que son los Juegos Panamericano y Parapanamericano Santiago 2023 en donde muchos deportistas maulinos de deporte adaptados van a representar a Chile y estamos seguros que van a obtener medallas y van a dejar el nombre en la región del Maule en lo más alto